Quiero darte todo mi amor Eres tierna, linda y gentil Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Para amarte más Ya quisiera estar junto a ti Cantando mi bien Cantándote así Siempre te amaré Quiero darte todo mi amor Que siento por ti Quiero darte todo mi amor Que siento por ti Eres tierna, linda y gentil Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Para amarte más Ya quisiera estar junto a ti Cantando mi bien Cantándote así Siempre te amaré Quiero darte todo mi amor Que siento por ti Quiero darte todo mi amor Que siento por ti Quiero darte todo mi amor Gracias por ver el video.